Una nueva década comienza, una nueva generación amanece, las plataformas cambian, pero la tradición se mantiene. Malditos Nerds 2020, todos juegan. Hey Malditos Nerds, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos una vez más acá reunidos en tu casa, en la mía, en la de Guillo, en el tubo de Vortex, en el canal 502 de Cablevisión Flow y en Vortex.com para celebrar este culto al gaming y a todo lo que nos gusta de la cultura pop y hemos bautizado como Malditos Nerds. Quédense con nosotros porque hasta las 10 vamos a darles toda la data de una semanita que realmente se puso bastante, bastante movida. Eso nos gusta a nosotros, les gusta a ustedes, estamos todos contentos. Realmente hay cambios interesantes para charlar y lo vamos a hacer hoy con ustedes. Por supuesto, yo no voy a estar charlando acá, tan cerca pero tan lejos, con el señor Guillermo Leos. Gracias, gracias, tan cerca de ti me siento, gracias a la tecnología. Y tan cerca también de la información, de las cosas que van pasando en la industria de los videojuegos y acá se las vamos a contar. Pocha de cositas copadas, nuevos controles de consolas, comparaciones, mini eventitos digitales con noticias, novedades de juegos importantes. Todo eso vamos a estar charlando en el programa de hoy, también con un montón de gente encima que se nos suma hoy porque los miércoles son días multitudinarios en malditos nerds, con un montón de nuestros y nuestras colaboradores que la verdad la rompen toda, pero hoy es uno de esos días que está bueno para charlar y para que haya un poquito de picante. Son de esos días que te hacen olvidar un toque, que estamos todos encerrados. Por lo menos desde nuestro lado videojueguil, en el sentido de, uh, vamos a debatir sobre el nuevo control de PlayStation 5. Y es como el pedazo de noticia más contundente y entre comillas optimista que hemos tenido de la industria en estos últimos tiempos. Porque venimos, el juego más anticipado del año se suspende indefinidamente. Oh, no me diga, qué garrón. Pero ahora, esta es una de esas buenas, ¿no? Bueno, está bien que está siendo un año tan corto de ese tipo de anuncios y de cosas para entusiasmarte, entusiasmarse, que esto parece lo mejor que nos pasó en 2020 en materia siempre de industria de videojuegos. Así que, todo se pone en un contexto y en este contexto me recontra Copa Hablar. No solo de eso, sino también de lo que vamos a charlar ahora. Exactamente, porque en una linda jugada, tal vez haya mucho ir de vuelta entre este bloque y el que viene, pero en una linda jugada, y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Vieron cuando, en el fútbol, está mal que se agarren a piñas en la tribuna, pero el picante, la canción de cancha y todo eso, a veces es como parte del folclore y de lo lindo. Y ayer, cuando Xbox tenía anunciado una nueva conferencia digital, un Inside Xbox, como estamos viendo acá, Aldo Lape entre Guillo y yo. Buen buzo tiene. Un minuto, vale, sí, sí, son muy copados esos. Una horita, algo así, antes de que arrancara Inside Xbox, Playstation dijo, uy, mirá, che, te muestro el nuevo control de la consola. Y les escupieron el asado, pero con una categoría que la verdad tengo que aplaudir. Sin embargo, Guillo, los anuncios de esta Inside Xbox estuvieron buenos. Y voy a hacer un repaso cortito, no me voy a detener mucho, porque son muchos, particularmente, y quiero hacerlos todos. Con la particularidad, lo que quiero subrayar es que viste como, creo que fue la semana pasada, medio que he perdido un poco la noción de los días. Vos me conocés. Tampoco la tengo cuando tenemos el más regular de la rutina, claro. Disfruté mucho como cada uno estaba en sus casas, como no realmente nos hubieron. Amo ver el busito de entrecasa de Phil Spencer y... A Major Nelson ahí sentado en el living de la casa. Que era lo más abuelo del mundo. Tenía una foto autografiada atrás de no sé quién era, pero me pareció un detalle hermoso. Exacto. Sí, así como ustedes están viendo nuestros estudios, nosotros también vemos los de otras personas. Y esto está sucediendo en todos lados. Cualquier creador de contenido, cualquier personalidad reconocida, está trabajando desde su casa. Y de repente ves a Jimmy Fallon intentando hacer algunas cosas desde su living. Jimmy, Jimmy lo mismo, otras personas que seguís. No está mal que también se saque el tabú, esa cosa de no te puedo mostrar una remera ahí tirada. No, ya fue, man, relajada. Totalmente. Creo que también sirve para dar el mensaje, ¿no? De quedarte en tu casa. En un día donde estamos terminando de digerir, por más que no ha quedado del todo claro. O quizás para cuando ustedes escuchen esto, sí, ya ha terminado de quedar claro, pero como aparentemente se va a extender todavía un poco más esta cuarentena. Y también imaginemos por un segundo que no estuviéramos en la misma. Suma a esto que yo tanto pido, tanto persigo de descontracturar los videojuegos. Porque uno diría, bueno, es una empresa como Microsoft y va a dar este anuncio. Quizás los obligaban a moverse a un estudio y hacer un Inside Xbox común y corriente. Sí, o con un croma o con algo así loco. Claro. No, estaba Major Nelson con una camisurli cuadradita sentada ahí. Y dije, ok, esto es videojuegos al fin y al cabo también. La gente en su casa. Y eso me encantó, es lo que quería decir. Pero ahora yendo a los juegos, que tal vez es lo que más les importa. Recién veíamos y seguimos viendo, para mí, y cruzo los dedos, lo que puede llegar a ser uno de los lanzamientos del año, que es Grounded. Grounded es el nuevo juego de Obsidian, que es Querida en Cogía a los Niños. Mal, sí. Y llanamente. No se puede describir de otra manera. A mí me gusta decirlo porque lo pude probar un poquito el año pasado, aunque era una demo bastante limitada en la cantidad de cosas que se podían hacer. Es como la cruza de Sea of Thieves y Querida en Cogía a los Niños, en el sentido de, primero, la apariencia, es bastante similar. Sí. Y segundo, como es esto, ¿no? Tenés el patio de tu casa enorme y medio que hacía la tuya. Acá hay más misiones, pero tenés una historia, pero vas a tener que craftear cosas, combatir contra insectos, ir descubriendo sectores nuevos de tu patio, que, como vos estás chiquito, lo vas a ver de otra manera, por completo. Y lo veo, sigo viendo estas imágenes que son nuevas, que las vemos por primera vez, y me encanta realmente. Tiene una fecha, no es la fecha de lanzamiento, sino como un early access, pero es lo que importa, porque significa que los usuarios de Game Pass, a partir del 28 de julio, lo más mitad de año que se podría llegar a encontrar, va a estar disponible para probar. Y esto no solo va a dar para unos streamings geniales, sino que creo que realmente es un título con mucha, mucha pasta. Pero de una, igualmente, o sea, ojalá... Bueno, en realidad, me parece que para cuando llegue el 28 de julio, vamos a estar en una situación similar. Pero, imagínate si tu juego salía ahora. Y en el sentido de, me parece que lo hubiera hecho muy bien. Es un juego de streamers, de grupos de streamers. De personalidades jugándolo en conjunto. Y viendo la temática, está bien, quizás acá estoy volando y me estoy fumando la pipa de la paz. Volá, volá, Guishu, volá. Lo que digo es, no podés ir más allá del patio o el balcón de tu casa. Y este es un juego cuya aventura es literalmente en tu casa y lo convierte en algo grandilocuente y en algo de una creatividad gigante y en algo que puede ser una cosa épica. Y nada, me parece, hay algo muy noble y romántico en esa idea de... hasta esa cosa muy aniñada de jugar con lo que tengo. Que en nuestro caso lo podemos hacer de una manera virtual y trasladar a los videojuegos, pero que León en tu casa lo está haciendo y por suerte lo puede hacer. Y nosotros ya grandulones no tanto. Pero no sé, siento que en este momento de pico de cuarentena hubiera venido ideal salir. Pero ideal, eh. Creo que hubiera sido un juego del que todos estaríamos hablando. Ojalá que después así lo sea. Yo creo, más allá de que no fue dicho explícitamente, que lo están sacando lo más... Es un Early Access lo más rápido posible. Y quizás lo adelantan. Porque creo que saben la chapa que tiene el juego. Yo se las garantizo. Rapidito avanzamos. Por ejemplo, se confirmó algo que para mí no es malo. Yo entiendo que puede llegar a ser incómodo, pero también depende mucho de la experiencia de usuario de cada uno. Los juegos de Xbox Series X van a poder ser almacenados en un disco externo, pero van a tener que estar en el interno cuando lo quieras jugar. Es decir, a menos que esté en uno de los discos oficiales que se usa una marca particular, que voy a elegir no nombrar en este momento, lo tenés que mover a la memoria interna el juego para poder jugarlo. Es súper comprensible. No es como descubrir el agua tibia, pero está bueno que lo empiecen a aclarar en una época donde todavía tenemos más preguntas que respuestas de cómo se van a manejar las nuevas consolas. Tenés tu celu a mano, pronto vas a tener un nuevo juego de Xbox, directamente uno de carreritas, y es Forza Street. Y me recopa. Hay que ver cómo corre, pero me gusta mucho. Esto va a estar llegando a iOS y Android el 5 de mayo. No falta tanto. Y si jugás el juego en los primeros 30 días, vas a tener acceso a autos especiales e ítems especiales. Me genera una duda esto. ¿Cuál? Y tiene que ver con algo que se habló también en este Inside Xbox, es que mientras que todavía estamos alejados, aunque hay acceso a las pruebas en nuestro país, un juego de carreras de Forza se me choca con la idea de la nube de Xbox, del Project X Cloud, porque para eso podría estar jugando directamente... Al nuevo Forza. Al Forza 4 son 4, digo. Al Forza que me gusta, al Forza que vos más quieras. Está bien que el mercado de celulares, sabemos que los estudios de gaming, cada vez, las grandes empresas como Nintendo, por ejemplo, cada vez tienen más ganas de meter el pie ahí, y lo entiendo de ese lado. Pero para mí se pisaron los cordones con esta. A ver, no es lo que queremos, pero no nos olvidemos la cantidad de gente que te dice, sí, no, no, yo me la paso jugando al Ground Asphalt 74. Y vos ni te enteraste que existía más o menos, porque no es lo que habitualmente seguimos, el mercado de juegos de celulares, pero son éxitos muy silenciosos. Y si este encima tiene la chapa de Forza, el nombre y la publicidad que le va a meter Microsoft, me parece medio un éxito asegurado. Va a ser un juego free to play, van a generar microtransacciones a lo loco. ¿Es lo que quiero? No, ni a palos. ¿Es lo que quiero jugar? No. De hecho, estoy con muchas ganas de volver a instalar a Forza Horizon 4, de meter el volante que tengo acá del año 2000, y jugar algunas cositas que van a ver acá o en el canal 600 de Flow en Manijomio. Pero bueno, entiendo por qué lo hacen, no es lo que queremos, pero lo entiendo, les va a ir bien. Totalmente. Sí, hay que ver si, inclusive quizás, en el mejor de los casos, elevan la vara de los juegos de carrera en celulares. Se vienen un montón de juegos a Game Pass, Guillo, muy, muy buenos. Journey to the Savage Planet va a llegar a Xbox Game Pass. Fútbol Manager 2020 va a llegar, y ahí creo que va a ser finalmente la primera vez que encare un Fútbol Manager. No entiende nada y lo abandone, pero lo voy a hacer. Nada me va a detener. Te amo y te odio, Fútbol Manager, a la vez, las dos cosas, pero no te puedo dejar esa relación tóxica que no puedo dejar, man. Exactamente. Un montón de juegos más chiquitos que empiezan entre el claro oscuro, el azúcar amargo, Mistover va a estar llegando, Stranger Things 3 The Game va a estar llegando. Para mí, regalado es caro ese título, así que no vale ni la descarga. Pueden encontrar mi análisis en malditosnerd.com. La expansión de Human Fall of Flat, que se llama Thermal, Albastia Chronicles, y Yakuza Kiwami, finalmente va a estar llegando. Minecraft Dungeons, que pronto tal vez tengamos un acceso anticipado, nosotros como prensa, va a salir el 26 de mayo, y ya lo pueden pre-descargar de manera gratuita, si quieren, porque va a estar dentro de Game Pass. Y también Gears Tactics, el nuevo juego de la franquicia Gears of War. Nos esperamos que nos va a poner en la piel de Gabe Díaz, el padre de Gabe Díaz, la protagonista de los últimos dos Gears, y va a estar en el Game Pass de PC. El juego se hizo Gold ayer, significa que ya lo llevaron a imprimir, digamos, a quemar los CDs ayer. Esperamos que pronto esté entre nosotros. Después, Xbox, perdón, Hotline Miami en Xbox Game Pass, va a estar la colección completa. Atomicrops, un juego que a nosotros nos resultó súper simpático, que está en la tienda de Epic. Bueno, va a llegar a Game Pass, y finalmente Guillo, para despedirnos, pum, para arriba, agregaron gatos a Sea of Thieves. Y yo no sé, man, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que es como el mejor movimiento. 22 de abril, la llegada de los gatos a Sea of Thieves. Hermoso, man, quiero ver cómo vos sos la única persona que puede comprender este juego en el mundo, disfrutarlo y enseñarme, y bueno, podemos armar un viernes tranca, jugarlo, zarpar ahí con la gente. No, no, la verdad, recontra quiero volver a Sea of Thieves, es un juego que quiero jugar más de lo que realmente lo he hecho, pero que me resulta igual disfrutable. La verdad, bueno, Game Pass sigue siendo el gran servicio. Sí. O sea, Yakuza, Kiwami, lo agregan, además ya habíamos tenido el cero, entonces vamos teniendo a poco lo Yakuza en Game Pass. Es fantástico eso. Alta mudanza esa, Terrible, terrible mudanza. Ahí lo tenemos a Mayor Nelson, perdón, no sé por qué lo recordaba con una camisa verde a cuadros, no sé cómo la flasheaste. Quizás otra persona que apareció, pero en mi cabeza tenía una camisa verde a cuadros. Super de fin de semana en un club recreacional, en un club vacacional. Sí, a pleno. Ahí, mirá. Y ves que tiene una cosa fotografiada acá, no sé quién es ese, no sé. Tengo ganas de decirte Frank Sinatra, amparándome en nada. Nada, pero tiene certificado de autenticidad, todo tiene ahí. Muy loco porque es una silla gamer tiene, y después es todo súper de abuelo, y me encanta, me encanta. Nunca un campeón, Missionary Soul, y realmente me pareció simpático el Inside Xbox. Para mí siempre son muy largos, ¿qué querés que te diga? Sí señor, estoy de acuerdo. Son disfrutables más de esta manera que me lo fumo entero, porque fumándome de lo entero son 47 minutos, que es tipo un capítulo largo de una serie, grosa hoy por hoy, y medio que tampoco te deja una cosa contundente como una presentación de E3 o algo así. Son lindos anuncios, son cosas que llegan al Game Pass, pero te pones más contento por eso cuando lo lees en un listado, que si te ves toda esta presentación, que puede ser un toque larga. Sin embargo, me sigue gustando el tiempo que se toman para darle a los desarrolladores para hablar, para explicar. Quiero decir que Gears Tactics para mí se ve bárbaro, es una franquicia que re va con el estilo XCOM, con ese tipo de jugabilidad, le tengo todas las ganas del mundo, ojalá sea un poquito más accesible y más bondadoso que los XCOM, que me patean el trasero a full, pero que me encantan en concepto y me encantaría jugar mucho más y mejor de lo que lo hago. Pero la verdad, buenos anuncios, Game Pass sigue sumando, cada vez más, cada vez más variado el de PC y más completo y cada vez mejor el de consolas. Así que, la verdad es que cuando te preguntan, digo, si es un buen momento o no para tener una Xbox o una Play, incluso, siempre el Game Pass es la herramienta y la justificación más importante que va a tener una persona que se quiere sumar ahora, incluso faltando poco para el comienzo, en teoría, de una nueva generación. Y acá lo volvieron a demostrar, ¿qué querés? Es como, bueno, te revisan de eso, después vemos qué pasa. Es un buen momento, don Niembro, pero como les comentaba al principio, un poquito antes de que Xbox hiciera todos estos anuncios, PlayStation dijo, che, tuiteó de la manera más casual y provocadora posible, che, mirá, este es el control de la Play 5, fúmenselo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el próximo bloque, además de un montón de contenido e invitados en el programa del día de la fecha, así que no se vayan a ningún lado porque esto recién empieza. ¡Gracias!